Este próximo 21 de mayo, en Ginoteca se llevará a cabo el Rally 4x4 en el playón de la pista del Lago de Apanaz, lugar que se continúa acondicionando para dar las condiciones necesarias y convertir esta pista más difícil para los competidores, y que la población ginotegana y de los demás departamentos puedan disfrutar de un evento a otro nivel. Para este año ya tenemos invitados nacionales, internacionales, y todos los días estamos viniendo, hermano, es lo que nos espera cada año. Bueno, traemos uno que solo existe uno, de Guatemala hasta Brasil solo existe uno del que traemos, o sea, en Latinoamérica solo existen dos, uno en México y el que estamos esperando, oye, ayer, ayer venía por Guatemala y esperamos que esté en Nicaragua ya el día miércoles y en Ginoteca el día sábado. Este es un evento que quizás la gente piensa que es que lo montamos una semana, pues nosotros desde enero comenzamos a trabajar con patrocinadores, con las instituciones, con los comercios, con los patrocinadores, y son seis meses para hacer lo que siempre hemos hecho. Las categorías que estarán participando son TT1, TT2 y TT3, donde los conductores demostrarán lo mejor de ellos en una de las pistas más difíciles de Nicaragua. Tenemos esperado entre 48 o 60 participantes. Bueno, mi hermano, este es un evento para el pueblo. Esto no es ni para nosotros mismos, porque nosotros mismos ya hasta que nos aburre estar viniendo a esta pista, todos los días estar viendo. Este es un evento para el pueblo, que lo disfruten los ginotecanos y que lo disfruten Nicaragua, porque ciertamente ni siquiera vamos a bato con los hoteles el día sábado. Entonces, es para que vengan a disfrutarlo. En Ginoteca estamos listos para la cuarta fecha del campeonato nacional 4x4 de Nicaragua, y como siempre, Ginoteca es líder en los mejores eventos a nivel nacional. Este deporte con el paso del tiempo y el apoyo de las autoridades municipales ha ido creciendo en Ginoteca, logrando recibir competidores internacionales, y este año no será la decepción. Una de las pistas más difíciles del país ya se encuentra lista para retar a cada uno de los competidores. Desde Ginoteca les informó Mario Jarquín Tejada.